Miren, 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 acá están todos, acá están Richard, están todos y vamos a tener una entrevista muy entretenida para Tele13, para Teletarde, bueno, para las redes sociales también. Tienen que estar pendientes. Sí, tienen que estar pendientes, ya empezó a sumarse la gente. Y acá le voy a reclamar a Cris que era yo, yo Cris, yo era la que decía Cris, come carne, una de las preguntas. Pero no lo leyó, tengo pruebas, tengo fotografías que lo avalan. Ay, sí, qué bueno. Es que me llegaban después los mensajes. Exactamente, pero yo creo que tenía sueño, por eso lo atribuyo. Le voy a dar a la Katy para que ella pueda transmitir y no se pierda ningún detalle. Cargó la cámara y estamos listos para comenzar el podcast. Hola chicos, un gusto a todos los que nos ha conocido nuevamente. Y qué emoción, como me he dado a la idea, yo he creído, hace dos años que han estudiado en el margen. Y ahora tienen la posibilidad en el sitio web de Tele13, ¿qué tal? Sí, 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 sí. Pero se siente muy bien. En la Katy, nosotros, en el mundo, en la calle, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Y aquí, en el mundo, 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 en el mundo. Y nada, estamos muy nerviosos, pero ya no sé si para llegar a la ciudad. ¿Cómo se van? ¿Cómo se van renovando para acá, afectarlo? Porque lo seguimos por las redes sociales. ¿Ustedes van innovando bastante en esto, no? Pues sí, la verdad, yo lo que iré para acá, yo voy a ir a la otra, en el mundo, 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 en el mundo. Y aquí, en el mundo, 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 en el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.